Bailando Desnudo en mis pensamientos Me tengo que reír Para no llorar ¡Suché! ¡Suché! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sí! ¡Lo sorprendí! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos la Supermoral Deportiva. Estamos transitando la decimocuarta temporada de forma interrumpida en la televisión Rosarina. Señoras y señores, bienvenidos al Circo del Fútbol. Y como siempre les digo, porque somos únicos, jugamos de manera diferente. Y sí, recuerden muy bien, porque se está cumpliendo la profecía. Muy pronto, todos los programas deportivos serán como la Supermoral Deportiva. Hoy tenemos un programa extraordinario. Por supuesto, tenemos el plantel casi completo. Y voy a presentar, si ustedes me permiten, caballeros, el regreso de Araceli Torrado con nosotros. Bien, ven, después de su gira, después de su gira, por este... Ahora tenés un banquito. Perdón, escúchame. Mirá el pedazo de la noche que tenés. Cómo la extrañamos, así que eso también, le traigo un montón. 1,95 de toda dulzura. ¡Ay, qué mierda! ¿Sabés cómo se inspiró todo el fin de semana todo escribiendo? Está bien, está bien. Escúchame, ahora está vestida primero por... Por Lua Molina. Lua Molina. Lua Molina Rosario en Instagram, Facebook también. Muy bien, perfecto. Y contanos un poquito, porque la experiencia estuvo buenísima. Tanto que no sabía por dónde empezar. Pero sí, estuve por Bélgica, Francia, Italia. En el norte de Francia, que hay playas hermosas también, la arena es como harina. Pero fuiste un poco por vacaciones, un poco por trabajo. La primera semana fui a trabajar, así es. Sí, sí, para una revista, Moto Heroes se llama, y para una marca de ropa. Muy bien. Gentleman's Factory. No se puede entrar todavía. No, 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 no puede publicar nada porque no me dejan. Es una revista que tiene una tirada muy importante en Europa. Sí, 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 en toda Europa. Muy bien. La verdad que sí. Y bueno, obviamente que Araceli tiene muchos seguidores a través de las redes sociales, de Instagram, y la gente preguntaba, ¿qué pasa con Araceli? No estaba, no, se fue obviamente a trabajar afuera, pero por ahora sigue estando y va a seguir estando en la Super Mundial Deportiva. Claro que sí, por supuesto. Muy bien, perfecto. Bueno, gracias, esperemos ver algunas fotos. Apenas pueda, pasamos algunas fotitos y adelanto de lo que... ¿Esa revista llega a la Argentina? La revista no llega. No llega. Pero voy a tratar de pedir algún ejemplar para que podamos ver nosotros. Es una revista europea y que evidentemente no llega para estos dólares. Así que... Quería comprobar cuánto le extrañábamos, Martino. Es verdad. Me parece. Sí, sí, sí. Bueno, ahora, gracias por venir, por favor. Muchas gracias, Martín. Siéntate ahí. Y nosotros, por supuesto, tenemos también la presencia de quién? De Diego, el Mago TV. ¡Pirula también! ¡Mirá, Dios! ¡Bienvenidos, amigos! Y a mí también no me extrañaba porque al final a mí, mirá... A mí también. Se pone celosa. Mirá qué linda que me vengo para vos. ¡Pirula, hermosa! Nunca hacerme dar la vueltita. Ahora vuelta a la tía. Ahora vuelta a la tía. Ahora vuelta a la tía. Ustedes son dos artistas fantásticos que siempre los extrañamos. Pero vienen una vez por mes. No sé, no sé. Están, pero pará. Momento, momento. Están una vez por mes, pero están siempre en nuestros corazones. Permanentemente. Exactamente. Así que, por favor, que los celos no se apoderen de ustedes. Yo tengo que decir una cosa muy importante porque, más allá de todo esto que estamos haciendo en la presentación, en el programa del día de hoy, la gente de News y de Central en cuanto al fútbol está muy preocupada porque siempre falta algún refuerzo. ¿Es verdad que van a tragar a la selección de Paraguay a Rosario? No, no, no. Ya trajimos bastante paraguayos. Bueno, en Central se va a ir Marco Rubén, un ídolo, un ícono en Central desde esta última etapa. Pero nosotros tenemos un refuerzo que lo quisimos colocar la temporada pasada, no encontró club. Pero... Lo quisimos colocar la anterior... No encontró club. No encontró club. Y ahora estamos todavía en negociaciones a ver si a News y de Central le puede llegar a interesar. Ah, bien. Este es nuestro apoyo. Así que, atención, si se quieren reforzar equipos rosarinos, atención, miren bien, puede ser una posibilidad, fíjate. A ver. En realidad, él en el alma quería ser futbolista y a los 55 años se decidió a ser futbolista. Un productor mío me dijo, mirá, no seas un tapado, este, mostrate. Vamos, Diego, vamos. ¡Horrible! Bueno, ¿eh? Bien, Diego, bien. Vamos. Bien, 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 bien. Vamos. ¡Una! ¡Ey! 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 ¡Señores! El perrito lo hace muy bien. De 55 años. ¿Qué jugadas es el perrito, por ejemplo? Pará, 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 55 años, una joven promesa del fútbol. Sí, bien, bien. Los dos clubes rosarinos se están peleando. Sí, sí, pará. A ver quién lo incorpora. ¿No juega bien? Muy bien. Me lo imagino como en el Mundial haciendo el perrito y eso. ¿En qué parte de la jugada entra el perrito? Bueno, ya se vea. Es complicado. Ya se vea. Está temblando Messi. Sí, sí, Messi. Escúcheme una cosa. ¿Me asustan algo? No, le traje a... Imposible. A ver, describir. Imposible. Sí. Errar lo que erró este tipo. Terrible el gol que se erró. No es fácil. No es fácil errar este gol. Yo creo que ni aun queriendo lo podés errar. A ver, vamos a ver las imágenes. Fíjese. Oscar Marque presenta esto, que dice que no es fácil errar este gol. A ver. No, 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 para nada. Ya está. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Se va a pasar. Sí. Quedó el arquero en el camino. Define, 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 define. No, 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 una vergüenza. ¿De qué le disfraza ahora? Dice. No, pero es imposible. Bueno, ahí podría haber hecho el perrito. A ver, a ver, a ver. No, no. No, es un perrito. Ahí se hacía el perrito, lo hacía el gol. Era hincha del otro equipo, me parece, Martín. No, claro. Para mí, sinceramente, lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito. Es imposible. Para mí, era hincha el equipo que tenía, por el contrario. Cerraba los ojos y la tocaba despacito y era gol. Era gol, era gol. Ah, increíble. Gracias, Oscar. Mire, yo lo vi a pagar un gol así, ¿eh? No, pero yo hacía el perrito y entraba. Escúcheme, Pablito, ¿usted qué trajo? ¿Viste que ese gol es imposible de errarlo? Sí. Bueno, yo tengo uno que es peor. Ni en las peores épocas del Pipita Higuaín ni en la selección argentina erran este gol. A ver, lo veamos entonces. ¿Qué trajo Pablito Quintana? A ver. Ahí está, el arquero. ¿Quiere salir jugando? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡El gol! ¡El gol! ¡Define, define, define! ¡No! Hasta a los chicos se le ríen en la cara. Pero por favor. Gracias, Pablito. Muy bien. Muy bien. Era más difícil. Sí. Cosas imposibles que pasan en nuestro fútbol, cosas imposibles que pasan en la super moral deportiva. Y atención porque, evidentemente, nosotros tenemos a Araceli que se nos fue a Europa. Y a Augusto Salinas que hoy no está con nosotros porque está viajando, está recorriendo los escenarios del país. Se nos fue de gira. Se nos fue de gira pero vuelve. Y no de gira mágica. No, sonó mal eso. No, no, no. Se nos fue de gira pero es a cantar. No se fue. Claro. Claro. A ver si después se queda con culpa que se nos fue de gira. No, no, no. No, no. Toquémonos lo que nos tenemos que tocar. Atención. Lo que quiero decirle es una cosa. Él recibió el premio Candela. Sí. Y muchos artistas de la movida tropical saludaron a este programa a través de Augusto Salinas. Y aquí vemos los mensajes. Fíjate. A ver. ¿Qué tal, Tata Martino? Nosotros somos Manta Juárez y te queremos mandar un saludo grande para la Super Moral Deportiva de Rosario. Manta Juárez, ¿cómo estás, Tata Martino? Siempre son los muy gente. Son los muy gente de Rosario. Manta Juárez sonando con vida. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Soy Eugenia Quevedo. Quiero saludar a Martino Martino y a la Super Moral Deportiva TV. Un abrazo enorme y el mayor de los éxicos. Hola para Marcino Martino y para la Super Moral Deportiva. Atenciones a Marcino Abuelo. Bendiciones muchachos a este programa que viene explotado. Suelta. ¡Buenos días! ¡Bravo! ¡Gran trabajo de Augusto Salinas! ¿No lo teníamos a usted en la movida tropical? Yo tampoco me tenía. ¡Ah, papá! Pero realmente Augusto se ve que quiso... Muy bien el trabajo de Augusto. Sí, sí, sí. Se hizo que nos mandaron un saludo. Buen notero. Muy bien. Sí, sí. La verdad que Augusto... El corresponsal, ¿eh? Y obviamente que también el otro día fue a veces entrar en Córdoba. Contra Estudiantes de la Plata por la Copa Argentina. Y yo le dije... Bueno, ahí le vamos a decir que no vaya más. Ah, yo le dije. Si le va bien al charrúa ponemos las notas. Perdió 4-0. Archivo y otra cosa. Olvidémonos. Sí, sí, sí. Olvidémonos. Pero él sigue alentando al charrúa ahora que está empezando una nueva temporada. Él va y alienta en la cancha. Va a los jugadores y le hace alguna cubita en el vestuario. O sea que Augusto es charrúa de verdad, de corazón. Nosotros lo vamos a alentar a gusto para que no vaya más a la cancha. No, por favor. Por favor. Le pone un poquito de alegría a pesar de que los resultados no se están dando. Le pone un poquito de alegría. Bueno, atención. Nos vamos a ir a la primer tanda. Y después venimos con Diego, el mago TV. Pirula también porque tenemos un truco muy especial. Y creo, según me dijeron, uno de los protagonistas del truco. O el protagonista, ¿saben quién es? Mirko. ¡Epa! Atención, vamos a ver qué pasa. ¡Ese lanza la actuación! Y sí, dentro de la... Hoy no hace desaparecer a Zueira, ¿no? No sé. Hoy no. No sé. De todas maneras, como siempre les digo, para descansar, para hacer el amor. ¿Qué se necesita? Un buen colchón, un buen saumier. Bueno, la gente de Descanso Pleno tiene esto para ofrecerle. El lugar, Descanso Pleno, es tu lugar. Colchonería, donde los sueños se hacen realidad. Descanso Pleno, es el lugar con que usted sueña. Colchonería, Descanso Pleno. Visítanos en San Martín, 4802. Fantasí Impresiones, Rioja 1165, 0341, 4248960, 445, 0285, 426, 6074. Fantasí Impresiones. Hacete socio y viví el club desde adentro. Disfrutá una vida 100% saludable y realizá distintas actividades deportivas, sociales y recreativas. No te quedés afuera. Hacete socio, Club Atlético Provincial. 27 de febrero de 2672. Provin, un sentimiento que sigue creciendo. Se viene, señores, la tercera edición de la fiesta de la Supermoral Deportiva. Accuser, servicio técnico y accesorios para tu celular. Accuser, encontrános en Uriburu 907. Consultanos a través de Facebook. Accuser, llámanos al 153-6163-37. Accuser. Sí, señoras y señores, seguimos en la Supermoral Deportiva. Espero que la estén pasando tan bien como la estamos pasando a nosotros y lo prometido. Fuerte el aplauso de aquel sector para Diego, el Mago TV. Hola, Diego. Hola, ¿cómo te va? Y Mirko también. ¡Y Mirko! ¡Ídolo! Hola, mi vida. Hola. Se mira, se mira, se mira. Sí, se mira. Bueno, atención, gracias por la visita. No, gracias a vos por la invitación. ¿Es verdad lo que dije? Que Mirko va a ser programita. Sí, sí, sí. Hoy vamos a hacer magia con Mirko porque de bebé que quiero hacer magia, de recién nacido que hace magia, la mamá no me deja, la pirula no me deja, me dice que no, que pues, bueno. Pero ahora que está cerquita de cumplir el año, antes que deje de ser bebé, quiero hacer una magia con mi hijo. Así que vamos a empezar con algo. Vamos a hacer algo. Bueno, vamos a empezar con una magia. Quiero hacer una magia extraordinaria con Mirko. Bien, muy bien. Que no sea una magia común y corriente porque, viste, es mi hijo. Y yo estoy acostumbrado a trabajar, viste, con pirotene y acecha. Sí, sí, sí. Así que vamos a hacer una magia. ¿Qué va a ser? Vamos a empezar a hacer una buena... Le pido, por favor, fuego acá. No, no. No se puede, no se puede. No, no, yo te voy a hacer una experiencia. No, no, porque voy a fumar menos. ¿No puedo? No, no, permítame, no. Bueno, bueno, está bien. Bueno, está bien. Vamos a hacer una magia. Quiero hacer una magia extraordinaria porque, viste, he hecho para ese paloma, he hecho para ese dinero. Entonces quiero hacer con Mirko lo siguiente. Vamos a hacer una magia. ¡No! ¡Ay, pero qué papelón! No, no, ustedes malentienden. Es heridosísimo esto. No, eso es para cortar la manzana que me traje. No, la manzana está bien, pero... En otro momento. No puedo comer una manzana. En otro momento, por favor. No, 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 no. Está comiendo delante de cámara cuando está toda la gente esperando su tiempo. Bueno, los nervios me dan hambre. Bueno, bueno. Está bien. Entonces no puedo ni cortarlos ni prender fútbol. No, no, no. Ah, bueno. Guarda el pa' después. Me lo guardo para después. Me lo guardo para después. Estos son riquísimos. Sí, ahí trajo algo más. Son mortales estos cubanitos. Trajo algo más, Ale. Te voy a manguear para el Día del Niño, para Cáritas Roldán. ¡Ay, yo me voy a manguear! Sí, yo me voy a manguear. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a empezar con una magia tranquilita. Vamos a hacer lo siguiente para Mirko. A ver si estoy metiendo la mano en mi bolsillo acá. Muy bien. Saca un pañuelo de qué color. Rosa. Rosa, muy bien. Lo vamos a guardar en la mano. Bien. Lo vamos a guardar bien, 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 bien guardado. Y ahora sí, yo voy a tomar del bolsillo de Mirko un poquito de polvito mágico. A ver. Ahí está. Muy bien. Polvito mágico. A la cuenta tres, a la una, a la dos y a la tres, soplamos bien fuerte y el pañuelo desapareció. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Eso es lo que hacen los polvitos mágicos de mi hijo. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Era de color rosa el pañuelo. Muy bien. Ahora vamos a buscar otro pañuelo de color. ¿De qué color el pañuelo? Verde. ¿De qué color? Amarillo o verde. Verde. Verde florecente. Verde florecente. Muy bien. Vamos a hacer que el pañuelo vuelva a desaparecer del bolsillo. Muy bien. Hacemos desaparecer del bolsillo el pañuelo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Lo hacemos desaparecer. Sopla bien fuerte. Muy bien. Buscamos polvito mágico acá en el bolsillo de Mirko. Muy bien. Muy bien. Ahí está. A la cuenta tres, a la una, a las dos y a las tres. Soplamos bien fuerte. Muy bien. Ahora hacemos desaparecer. Gracias a los polvitos mágicos de Mirko. Pero, ¿qué pasó acá? Pero mire Martín, acá está pasando el borrón. ¿Qué pasó Mirula? Pero, ¿qué pasó? ¡No! ¿Qué hiciste, Mirula? ¿Qué hiciste? Le apareció a Mirko. Yo busqué polvito más. ¡Trampo! 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 Bueno, bueno. Lo vamos a solucionar. Lo vamos a solucionar. Lo vamos a solucionar. Lo vamos a solucionar. Lo vamos a tomar un trampo. Pirula, 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 como a ti no hay ninguna. Esas no son palabras mágicas. Por favor. Es mi minuto de fama, Diego. Vamos a la palabra. Querisma, querisma, querisma. Con esperanza y amor que se logre la conversión. A la una, a las dos y a las tres le tiramos polito mágico a Mirko. Unos pases mágicos. Lo mira, Mirko. Atención, 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 atención. Mire, mira, no entiendo nada, Mirko. A ver, a ver. Pero no entiendo nada, Mirko. A ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mirko? ¿Qué pasó? Ahí está, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Don Diego? ¿Qué pasó, Don Diego? ¿Qué hizo, Don Diego? Ahí está, muy bien. Ahí está, ahí está. Ahí está, muy bien. ¡Qué nada! ¡Ey, presionate! ¡Ahí está! ¡Atención, atención, 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 atención! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Qué grande! La magia, ¿sabe quién la hizo? ¡Mirco! ¡Fuerte de aplauso para Mirco! ¡Está muy bien, mi tinta! Perfecto. La verdad, va a ser mucho mejor que vos, te veo. Ojalá, ojalá. Ojalá que solo el padre. Chicos, gracias por venir. ¿Cómo anda la calesita? Bien, muy bien. Lo esperamos para el Día del Niño, para el 18 de... Agosto. De agosto, que es el tercer domingo de agosto. Estamos haciendo una gran fiestita allá en la calesita de Diego el Mago. Y quiero decir también que tu programa trae suerte porque en agosto no teníamos esperanza que nos iban a contratar y en Roldán tenemos dos funciones. ¡Gracias a la moral de Portugués, Martín! Pero, Pirula, ¿cómo vas a decir que no teníamos esperanza? Por favor. Pero sí, gracias Martín. Gracias. La esperanza es lo último que se pierde. ¡Obvio, obvio! No, gracias a Dios hemos tenido muchas escuelas que nos están llamando ahora para agosto, así que gracias a Dios. Los chicos te están eligiendo a Diego el Mago TV Pirula también y es gracias a tu programa que nos difunde y nos lleva para toda la familia. ¡Adiós! El espacio que nos da Martino. Ustedes hacen el trabajo por supuesto siempre apoyando a los chicos, así que bueno mucha suerte, que sigan los éxitos, lo esperamos en la fiesta del 17 de noviembre. ¡Obvio, obvio! ¡Vamos a estar allá! Vamos a estar allá. ¡Gracias Mirko! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Viva, bebé tan encantado! Encantado con Araceli. Señoras y señores, nosotros nos vamos a la tanda y luego vamos a continuar porque tenemos una sorpresita más antes del final pero la tanda la comenzamos como siempre con un amigo de la casa quien es Tulio Toledo. ¡Gracias! 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 90.9 Radio BT Buscanos en www.radiobt.com.ar ¡Que nos cumpla feliz! ¡Dale! ¡Festeca tu cumpleaños! ¡Diego el Mago TV ¡Y Perula también! ¡Diego el Mago TV! ¡Animaciones de fiestas infantiles! ¡Diego el Mago TV! ¡Y Perula también! ¡Contrataciones al 156 17 39 28! ¡Diego el Mago TV! ¡Y Perula también! ¡También vamos a escuelas y jardines! ¡Dale! ¡No se lo pierda! ¡Den Luquis! ¡Eventos! ¡Cumpleaños! ¡Casamientos! ¡Todo al alcance de tu mano! ¡Consultas! ¡3415-637-601! ¡Opción! ¡466-03-93! ¡Den Luquis! ¡Pensando en tu fiesta! Apuro Huevo Las mejores pastas frescas rellenas de Rosario Boulevard Segui 1259 Envíos a domicilio www.apurohuevo.com.ar Primera Clase Remis La mejor manera y el mejor precio para viajar 454-5454-54 Primera Clase Remis Agendate el 4 de Agosto Porque ese día en Metropolitano Hay Noche Mágica de Gira Pizza Free La Banda Mágica Edgardo Mancinelli Y sorteos de un viaje Y una Mountain Bike Peugeot de Aupesa Anticipadas con descuento en Turbo Entrada Sarmiento 777 En Metropolitano Y en los locales Por 78 Portal Rosario Y San Martín 5225 Noche Mágica de Gira La mejor fiesta de la ciudad La casa de las baterías es Megaton Amplia variedad de marcas Stock permanente Megaton 27 de febrero 1577 Teléfono 481-5254 En la ciudad de Rosario La casa de las baterías es Megaton www.bateriasmegaton.com.ar Y con la gente de Le Parc Autoescuela Estamos abriendo este último bloque de la Super Moral Deportiva Le Parc Autoescuela Así para aprender a manejar tenés que elegir a los mejores Le Parc Alquiler de autos y motos Horario corrido Cursos teóricos San Martín 4706 27 de febrero 2047 4626193 243-2626 Le Parc Para aprender a manejar tenés que elegir a los mejores www.autoscuelaleparc.com Y como siempre saludamos a la gente de Megaton A Héctor, a Facundo, a Mauricio y a Lara Que obviamente nos acompañan ya hace dos años Permanentemente Permanentemente Y también, no me quiero olvidar Se fijó la pinta ¡Eh! Por que aún ya lo hacen la vueltita Fíjese Fíjese Ustedes den la vueltita No, no A mí no me hiciste dar la vueltita Perdón Basta la vueltita Ustedes pueden dar la vueltita En la calecita Usted puede dar la vueltita y se quedan de espalda ¡Ja, ja, ja, ja! Fíjese ¿Eh? La pinta que estamos de Aristides ¿Cómo salen William? Nuestro amigo Aristides Aristides ¿Dónde estás? Calle San Martín 932 Perfecto Fíjese Espectacular Te amo lindo Che, y está Ale 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 Reparta, reparta a los cubanitos ¿Dónde pueden conseguir los cubanitos? ¿A qué teléfono? 155-797-731-156-971-705 Con entrega a domicilio Obviamente y sin costo Perfecto, muy bien Y sin costo alguno ¿Cómo está recordado? Impresionante Bueno, muy bien Antes de irnos tengo algo que es muy importante Sí Eh... La vuelta de Pirula la vamos a hacer en el final Claro, claro Ahora, ahora, ya lo hacemos Eh... El fútbol... ¿Pirula quiere sentar la bonita? ¿De verdad? Sigo con el papelón El fútbol... El fútbol ballet que nosotros hemos pasado acá Sí Lo hicimos a su parte Sí Yo conseguí una pieza histórica Esta es una de las primeras que apareció en el fútbol ballet año... 77 creo que es esto Ah, anterior Cuando Pepe estaba ya trabajando en la televisión Este... En sus comienzos me dijo que había una técnica especial Esto costaba muchísimo hacerlo Lo van a ver y van a decir esto Ahora es una... Vamos a decirlo en el castellano neutro Huevada Pero... Lo... Concreto Es que esta es una pieza de colección Años 77, 78 El fútbol ballet Alguna... Alguna reliquia que hemos encontrado Y que lo vamos a disfrutar Porque si no se ve en la supa del Molar Deportiva ¿A dónde? Lo vas a ver Fijate Disfrutalo Paz Ven Gó Ali Paz Paz Gracias por ver el video. 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 Y si no hicieron la prueba, fíjense, ver los Simpsons en inglés y ver los Simpsons, como estamos acostumbrados a verlo, es otra cosa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.